Hola, Ana. Gracias a Poetálica por haberme invitado. Sabe. Voy a leer Transmutación. A pesar de que ningún dos en Serminia fuera, detrás de esta persiana transmutación nos salva, intentando una nueva estación con un fenómeno que tu piel atribuye. El arco iris es interminable cuando tu pelo se torna ámbar. Qué ganas de bailarte en la lengua en que las bragas se te derritan cuando el cielo fornica en tu espalda y las aberraciones se estipulen en el cielo. Porque este fue el secreto entre dos cuerpos durante siglos. Sujetados a la malicia, nos exhorta a la penitencia. Sacudida entre tus dedos no hay pecado cuando nos llega a la quinta estación. Argumentar. Argumentar cada parte de tu cuerpo, indescifrable como trazar el camino a tu lengua indisciplinada, rebelde, usurpando rencones, proliferante, las sábanas aliadas beben a mucha marcha en tu cadena, cualquiera para el descanso de Náufra. Tomas el mato de tu cuerpo pálido, con este pecho glorioso. Estas manos presidenciales arrancaron una expresión infaciable, convertida en la sombra al rato de tu cama. Jamás cérdima, impaciente, la viola a tu presa, porque tenés el autrachio en tu boca, desminando el camino para el no saber volver. Quisiera devorarte el corazón para lo pronuncias que soy tu ángel. Mientes. Los ángeles no te convenían como yo te te gobierna. Gracias.